En esta fiesta caliente las mujeres En esta fiesta se mueve y las mujeres calientan Ay, cómo se mueve, esa chica cómo se mueve La cintura cómo la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, dame más Más calor, más sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey, no, yo no me atrevo, tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema Ay, qué buena está esa jeva Cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea ¡Hey! En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueve las mujeres calientes Música Pero bien, qué bueno es Quiero que, quiero que, que lo repitas otra vez Pero qué, qué falta de respeto es Que con mi chica habelo yo y no a usted ¡Hey! ¡Oh! Te dije que no ¡Yo! No te metas con esa Que aquí hay mucha muchacha en esta fiesta Mujer es mujer buena, pasada de buena Lo que quiero es tenerla pero que se mueva ¡Mueve! Grítalo muchacho Agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja, aquí estoy yo Que no me la pondremos matar y le dieron En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Y cómo se menea, se me, se me remenea Y cómo se menea, se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe, así es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, así es que me gustan Caribe Que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe Y como se menean, se me, se me remenean Y como se menean, se me, se me remenean Sé que me gustan Caribe, 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 que piquen, que piquen